Y suele venir Rick a las 10 de la noche a este lugar En este recorrido por Las Vegas finalmente llegamos a la famosa serie del precio de la historia que se transmite por History Vamos a pasar a este emblemático lugar que yo creo que la mayoría de las personas vimos por la televisión Y vamos a ver que es lo que nos espera por dentro, hay muchos mitos de que no se puede filmar, de que solamente se puede sacar fotos y demás Vamos a ir, les vamos a mostrar que es lo que se encuentra dentro de esta tienda, vamos Chao al mito de que no se puede filmar adentro, cuando entrabas hace tiempo de todas formas un seguridad te decía que no se podía filmar Que solamente eran fotos y eso se ve que ahora debido a la cantidad de gente que filma de todas formas lo sacaron Se puede filmar, libre acceso al celular dentro de la tienda, los personajes obviamente no están Tenemos cervecería, tiendas, shopping que son también parte de los dueños de precio de la historia Donde podés venir a tomar algo, a comer y suele venir Rick a las 10 de la noche a este lugar, hoy no es el caso Pero bueno, suele venir, así que si lo ves te podés sacar una que otra foto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para visitar el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!